Por muchos años estuvimos soñando, por muchos años estuvimos luchando, por muchos años estuvimos caminando hacia este momento, el momento de definir el rumbo de nuestras propias vidas, el momento de definir el rumbo de nuestra región, el momento de definir para el país cuál es el desarrollo adecuado y pertinente que requiere Colombia, que requiere el suroccidente colombiano, que requiere esta subregión del macizo. Estos diálogos son muy importantes para el resguardo de nosotros, ya que teniendo en cuenta el plan de desarrollo que tiene el gobierno y lo que nuestras comunidades quieren se pueden hacer un conjunto para hacernos mostrar los proyectos que tenemos, cómo queremos salir adelante, cómo venimos trabajando y hacia dónde queremos llegar. Y la gran importancia de nuestro gobernador Elías Larraondo, del trabajo que se ha hecho a lo largo y ancho del territorio, dando su presencia para que la gente sienta la confianza en la política porque es algo que se había perdido. Entonces estamos resaltando eso. La manera como fueron construidas y están siendo ejecutadas las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, 42 motivos para avanzar, que permiten identificar grandes coincidencias filosóficas y programáticas con lo contenido en el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida. Lo anterior brinda la posibilidad de convertir al gobierno departamental en un vehículo de implementación rápida y eficiente de las políticas, programas, planes y proyectos del gobierno nacional que a bien tenga dispuesto para el Departamento del Cauca en los distintos niveles de gobierno. Cauca, 42 motivos para avanzar.